Claudia López se despacha contra Hugo Ospina, afirma que el paro lo respalda el petrismo y pide a la policía ejercer su autoridad. Este miércoles 25 de octubre los taxistas están convocados a un paro en Bogotá, primordialmente debido al aumento de los retenes de la Secretaría de Movilidad en Bogotá. Varios de ellos en diferentes medios nacionales y en semana han expresado su inconformidad porque, tras el aumento de dichos retenes, los conductores han perdido días enteros de trabajo, pues sus herramientas son los vehículos. Pero no solo eso, sino que además, el hecho de que los inmóvilicen representa un gasto de al menos 500 mil pesos para poder retirarlo de los patios, lo que significa una cifra bastante alta. Eso teniendo en cuenta el alto precio de la gasolina que ya superó los 14 mil 100 pesos. Y no solo eso, sino que muchas veces el carro no es propio y al propietario del mismo se le debe pagar una cuota diaria, además del mismo producido que necesitan para subsistir en medio de la crisis. Dicho esto, el paro de taxistas lleva ya varias horas, porque las manifestaciones de este gremio de transportadores empezaron desde la noche del martes 24 de octubre. Sobre el asunto, la alcaldesa Claudia López ordenó, de manera contundente, a la policía de Bogotá ejercer su autoridad desde las primeras horas de la mañana a través de su cuenta de X. Nuevamente, Hugo Espina y sus taxistas bloquean varios puntos de la ciudad. Lo hacen porque se sienten respaldados políticamente por sectores del petrismo y candidatos en campaña que los promueven y les ofrecen que no se ejercerá la autoridad de tránsito ni de policía. Exijo a la policía de Bogotá cumplir con la Constitución y la ley, ejercer su autoridad y garantizar la movilidad y tranquilidad de todos los bogotanos, puntualizó la mandataria, que, dicho sea de paso, dejará el gobierno de la capital este año. En ese sentido, vale mencionar que Hugo Espina, el reconocido líder de los taxistas, convocó el actual paro de transportadores en la capital del país. Protagonizó un bloqueo anoche en una de las principales vías de la ciudad. Desde allí hizo un llamado a los conductores de este medio de transporte a sumarse a la manifestación en contra de los constantes retenes de la Secretaría de Movilidad. Asimismo, el gremio de los taxistas también exige la salida del ministro de transporte, William Camargo, argumentando que no ha asistido a las diferentes mesas de trabajo programadas entre el gobierno nacional y los transportadores, con el fin de llegar a acuerdos en temas como la tarifa de la gasolina, los seguros, la seguridad social y las garantías en seguridad.